Muy buenas tardes a todas y a todos, yo soy el profe Treviño y el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, esta nueva serie de videos acerca de un trabajo que tenía muchísimo tiempo queriendo hacer, con muchísimo tiempo me refiero, más o menos más de un año queriéndolo hacer, pero ven que por cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, cuestiones de cualquier otra índole, pues desgraciadamente no pude, no pude empezarlo, así es que el día de hoy, en exclusiva primicia, tiene usted la oportunidad de ver cómo comenzamos el proyecto, bueno, ¿qué proyecto? ¿a qué proyecto me refiero? Pues a este proyecto, ¿sí? de la cabeza de jaguar, ok, esta cabeza de jaguar, yo la compré en, pues, el lugar donde yo compro la chaquira, donde compro la cera, donde compro mis materiales, que como les he comentado, pues, es una mercería que está ex profeso, dedicada al arte huichol, ¿sí? Ahí la compré, es de un material, pues, duro, pero yo creo que es como una especie de papel maché, ¿sí? Una especie de papel maché duro, si alguien de ustedes sabe, por favor, coméntenmelo abajito, este, y pues bueno, este sería el proyecto, estoy muy, muy emocionado, también muy emocionado, porque ya casi llegamos a mil suscriptores, pues, eh, agradecerle, pues, a todos y cada uno de ustedes, que han tenido a bien, pues, el, el, seguir este canal, y con lo consiguiente, bueno, pues, motivarme, ¿verdad? motivarme a, a realizar más videos. Sin más preámbulo, bueno, pues, empezamos, los materiales a utilizar, será evidentemente, en este caso, pues, nuestra cabeza de jaguar, eh, por ahí tengo el proyecto también de un perro chivueño, ¿sí? un perrito chivueño, yo tengo tres perros chivueños, ¿verdad? Entonces, pues, es, es un, un animalito muy bonito, y por ahí será un proyecto, eh, posterior. Entonces, nuestra cabeza de jaguar, y en este caso, eh, nuestra cera de campeche. Quiero convertirles también que compré un kilo, compré un kilo de cera de campeche, aquí lo pueden ver, ¿sí? ¿Qué tal, eh? Entonces, bueno, sería nuestro, eh, cera de campeche, y nuestro, eh, cabeza de jaguar. El día de hoy, al ser la primera parte, eh, voy a, eh, utilizar únicamente la cera de campeche, para, eh, untarle a toda la pieza, ¿sí? Y después, vamos a seguir el contorno que yo previamente ya, eh, pues, marqué con esta especie como de plumón negro permanente, que son estas líneas que se ven, miren. Aquí ustedes pueden ver en la oreja del jaguar, pues, algunas líneas, ¿sí? Aquí lo que es el ojo, eh, la nariz, eh, la parte de la boca. Y miren, quiero comentarles rápido el porqué. Bueno, lo que pasa es que cuando trabajemos, eh, figuras como esta, una figura, vamos, que, que no, que no es una superficie plana, ¿sí? Como el pizarrón, sino que es una, eh, figura, pues, con textura, ¿sí? Como en este caso. Tenemos que marcar, bueno, yo les recomiendo marcar siempre, siempre, donde, eh, se delimita una parte y donde empieza la otra, ¿no? Que sería, en este caso, yo hice una línea aquí donde empieza lo que es, eh, la nariz, y donde empieza lo que es el, como el cachetito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser, eh, la figura con esta textura, la verdad es que si no marcamos, nos vamos a perder y, y la verdad es que es un relajo. Se los digo por experiencia. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es untar la cera y para ello vamos a utilizar la ya clásica, ya clásica en los videos, eh, cámara rápida. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos, espero que les guste. Gracias. Muy bien, pues, como pueden observar, ya tenemos aquí nuestra, eh, cabeza de jaguar, ya debidamente con la cera, eh, untada. Ahora, quiero mostrarles para que vean cómo, cómo me quedó la cera. Esto que se ve como tallado, eh, no sé si ya lo he comentado en los videos anteriores, creo que sí, eh, obedece a que, pues, hay que tener una capa uniforme, ¿sí? Una capa pareja, pues, de cera. Porque si no la tenemos, corremos el riesgo de que nuestro, eh, proyecto ya terminado, pues, tenga ciertas ondulaciones, miren. Ciertas ondulaciones que pueden hacer que el trabajo se vea feo. Bien. Entonces, esta es la primera parte del video del día de hoy, que es, eh, la aplicación de la cera. Yo recomiendo siempre que todo, todo, eh, digamos, el objeto a decorar, en este caso la cabeza de jaguar, todo se llene de cera. Todo. Yo he visto algunas personas que prefieren únicamente colocar cera en las zonas en las que va a trabajar, pero el problema es justamente que cuando termines esa zona a trabajar, vas a requerir tomar cera, y como ustedes pueden observar aquí en mis manos, miren, quizá no se observa, pues, la cera evidentemente mancha, es pegajosa y demás, ¿no? Entonces, yo recomiendo que, eh, siempre, pues, toda el área a trabajar la llenemos de cera, y bueno, así únicamente lo que haríamos después sería aplicar y aplicar y aplicar la cera. La chagira, perdón. Bien. Eh, una disculpa por este relajo de la cera, ustedes entenderán. Obviamente, cuando se hizo la aplicación, pues, acá podrán ver en la parte de atrás, pues, también se me fue un poquito de cera por acá. Eh, algo perfectamente normal, pues, trabaja sobre todo, eh, pues, un objeto tan grande como este, que parece no es grande, pero sí lo es. Y bueno, ya en un video posterior, ya estará limpio mi pizarrón, se los prometo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok. Eh, recuerdan ustedes que yo tenía algunas líneas, eh, dibujadas, sobre todo, como les dije, en la parte donde está, eh, pues, donde ahí está, eh, elevación en nuestro objeto. ¿Cierto? Ok. Recuerdan que teníamos líneas aquí en el ojo, en las orejas y demás. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, con el color negro, que ya puse aquí, con el color negro, vamos a repetir esos contornos, pero con Shakira. ¿De acuerdo? Porque esos contornos son los que nos van a ayudar a, eh, poder hacer el rellenado con la Shakira ya posteriormente. Digamos que es como una especie de guía, o una especie, eh, de norte, ¿verdad? Para poder tener el trabajo, bueno, pues, lo más bonito posible. Entonces, es lo que vamos a hacer por el día de hoy. Sería la fase 2 de 2 del video del día de hoy. Y bueno, pues, agradecerles nuevamente, eh, todos sus comentarios, todo su apoyo aquí en, en este canal. Y esperando que les guste. A continuación vamos a pasar, pues, con la, eh, cámara rápida. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues, entonces, eh, quiero mostrarles. Entonces, cómo queda esta primera fase, ¿sí? De, eh, la cabeza de jaguar. Eh, lo que hicimos ahorita fue, pues, hacer el contorno, ¿sí? De ciertas partes que yo considero son, eh, fundamentales para tomar como guía, ¿no? Aquí podemos ver el contorno, la oreja, ¿sí? El ojo, como esa especie de, de, bueno, el cachete, pues, del jaguar. Aquí podemos ver, eh, lo que es la nariz. Eh, decidí yo hacer esta, eh, división para poder, eh, localizar lo que es el centro, ¿sí? De los dos, eh, pues, de estas dos partes, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver también, pues, la otra parte. Aquí vemos la oreja. Y muy importante, ya definí también con la chaquira de color negro. Una disculpa por, por la lentitud. Lo que pasa es que, eh, la cera efectivamente es, es un poquito, eh, bueno, bastante, ¿verdad? Este, pegajosa. Aquí pueden ver la, eh, división que hice con, eh, los dientes, ¿sí? Y el interior de la boca. Ahora, importante en esta, en esta parte del jaguar, ¿sí? Eh, como pueden ver, no hay una separación en esta parte. No hay una separación, a lo mejor, perfecta, ¿sí? Obviamente, la separación perfecta o más visualmente, eh, pues, agradable, no sé cómo comentarlo, se va a lograr una vez que yo coloqué, eh, chaquira, ¿sí? Entonces, bueno, quería mostrarles, eh, cómo queda el jaguar después de, eh, esta, pues, digamos, esta, este contorno que le hice con chaquira de color negro, ¿sí? Espero, eh, que les guste. Y el día de mañana yo estaría subiendo, el día de mañana o quizá hoy, depende de los tiempos, eh, yo estaría subiendo la continuación de este proyecto. Les agradezco muchísimo, los invito a darle like a este video, comentar si les, si les ha parecido, pues, agradable y, eh, pues, nos veríamos, nos veríamos en videos posteriores. Yo soy el profe Treviño, muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.